¡Yay! ¡Buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes! ¿Cómo dicen que les va? Contentísima de estar completamente aquí en vivo, al aire, aquí para ponernos en sintonía con Tania Karam, como se llama este programa, un espacio, ya saben, para ponernos en sintonía con la buena vibra, un espacio para ponernos en sintonía con la alegría, con la abundancia, esa sintonía de lo que no se ve, pero se siente y es igual de real, por supuesto, en sintonía con tus ángeles también. Espero que tengas una mañana muy bendecida, que estés comenzando con el pie derecho este día, llena de energía, y pues ya llegó este espacio, como siempre les digo, también para hacer un paréntesis, lo que haya pasado en la semana, ¡ya pasó! ¡Ya pasó! Y vamos a ponernos en sintonía con lo más bonito que hay también. Le doy las gracias, por supuesto, a mi querida productora, Janine Montes, que también nos hace una selección musical que siempre me encanta. Muchas gracias, Janine. Ella desde su casa, y también a nuestro ingeniero en audio, Mario Marioneta, el ingeniero Mario Ontiveros, que también él desde la cabina, hacemos todo este menjurje posible para poder transmitirles y llegar hasta sus casitas, hasta sus hogares. Me encanta. Les estoy mandando muchísimas bendiciones, y pues por lo tanto no me pueden marcar a cabina, pero sí los estoy haciendo a través de mi Instagram, Tania Karam Oficial. Si quieres, únete a la transmisión, y a través de la transmisión me vas a poder hacer preguntas, me mandas una solicitud para unirte a la transmisión, y puede ser que hoy te toque a ti una preguntita, ¿de qué quisieras hacerme una preguntita? Abro la comunicación también en Twitter, que ahí estoy como arroba Tania Karam. Facebook, Instagram, estoy como Tania Karam Oficial. Y cuéntenme cómo estuvo su semana, cómo están llegando ustedes al fin de semana. Ana, vamos a empezar, ¿cómo se debe el fin de semana, no cree usted? ¿Qué tal si comenzamos haciendo nuestra meditación inicial? Y aquí puedes dedicar unos minutitos para cerrar tus ojos, e inhalar y exhalar profundamente. Inhala y exhala. En este momento, estoy enviando ángeles extras a tu lado. Cobra conciencia de cómo el amor se manifiesta en infinitas formas. Se hace presente de infinitas maneras para llegar a ti. Hoy, hoy ese amor, quiere recordarte, inicia su mensaje de hoy, diciéndote. Así como eres, ya eres perfecto para recibir amor. Eres digno de toda compasión, de todo amor, en todas sus formas. Acepto perdonar, acepta el perdón, y hoy acepto la sanación que mis ángeles traen a mí. Hoy, acepto la libertad que viene de vivir en perfecto amor. Hoy te recuerdan, todos podemos tener algo que perdonar. Todos tenemos algo que perdonar. Perdona, perdónate, perdónate y libera. Asegúrate que este día, vaya sin peso alguno. Que tu corazón sea, el lugar más humilde, y el más lleno de amor de la tierra. Que tu corazón sea, un lugar sin peso, el lugar más humilde, y más lleno de amor de toda la tierra. Y así lo repites para comenzar tu día. Y tu corazón es un lugar ligero. Es un corazón humilde. Es un lugar donde vive lleno de amor. Comienza este día dando gracias. Siente en tu corazón una masiva gratitud. Masiva gratitud. Por todo lo que haya sucedido esta semana, por todo lo que esté por venir. Por las palabras llenas de amor que te hacen llegar en este momento a tus oídos. Eres bendecido, eres bendecida. Por más problemas que hayas tenido, o que tengas, aún así, eres más bendecido. Sintiendo esta masiva, masiva gratitud, coloca una sonrisa en tu cara. Con la conciencia de que todo está bien, en el lugar perfecto y con las personas perfectas. Que así sea, así ya es. Con esta intención amorosa en tu corazón, con este lugar humilde en tu corazón, coloca una sonrisa en tu cara, abre tus ojos a un nuevo día. Lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de cosas buenas que sucederán. Y con esa sonrisa en tu corazón, recuerda que delante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda, y todo lo que te rodea, ya es amor. Delante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda, compañeros poderosos, ya te acompañan. Y les pido que te abran todos los caminos. Todos los caminos en tu mente. Todo lo que pudieras pensar, limitado, bloqueado. Recuerda que no es más que una idea. Y habiendo dicho esto, qué bonito comenzar el día así, estírate, estírate. Yo aquí, quien me manda invitación, vamos a hacer la primera llamada del día con quien me manda invitación, aquí en el Instagram, en Tania Caramo Oficial. Pero empieza así, empieza así diciendo, bueno, comienzo el día, he hecho con una sonrisa, y bueno, ya mandé una aceptación aquí a Alma Rosa, Tena, y a ver si nos conectamos, y si es así. Pues ya tenemos nuestra primera llamada del día. Hola, hola. Hola. Alma Rosa, ¿me escuchas? Te veo despertando, Alma Rosa, ¿verdad? Sí, es que estoy en Ensenada, aquí son las 7 de la mañana, qué pena, ve nomás, qué horrible. Mija, fueran las 10, las 11, nada, de qué pedir perdón, si te ves, mira, preciosa, nos despertamos, ¿verdad? Es que, en cuanto abrí el ojo, este, me, o sea, me metí al, no sé, te juro que sonó un timbrito. Y dije, ¿qué es ese timbrito? Y me metí a Instagram, y eras tú, o sea, era tu, tu vivo. Yo ya no me meto casi a los vivos, entonces a los live. Pues si hoy te tocó, si hoy te tocó, mija, es por algo. Y así es que ahora que ya estamos aquí, y además eres la primer llamada del día de hoy, así es que, corazón, a través de ti, seguramente tendrán algo que decirnos a todos, como siempre. Dice, yo quisiera llamadita, porfa, así es que, corazón, dime si tú tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta y te la fueron a contestar. ¿Qué pregunta querías? Voy a ir a un lugar para que todos vean, a un lugar para platicar. No te preocupes. Mira, no, quiero que vean todos. Aquí vengo. Dime tu preguntita, corazón. Ah, mira. Tienes allá tus ángeles, me estás enseñando. No, es Arcángel Miguel. Ah, ok, que se ve escurita por Arcángel Miguel. Mi pregunta es... ¿Tu pregunta es? Que me digan si me voy a conciliar con mi hijo mayor y la nuera, que estamos con una separación muy triste. Primera frase que me dicen, ojo, corazón, primera frase que me dicen es lucha de poder. Sí. ¿Qué es lo que esperas tú de ellos? Pues, que ya no haya más pleitos. Cada vez que me quiero acercarme, me responden con mucho... me atacan, pues. Es un ataque. Siempre es un ataque. Ok. La pregunta fue, ¿tú qué esperas de ellos? Fíjate, es donde no nos damos cuenta, porque nosotros también estamos condicionados. Lo que espero de ellos es que... espero la paz, la paz de ellos hacia mí también, que me... pues, que ya no peleen, que ya no contesten con pleito. Y si te contestan con pleito, ¿tú qué haces? Yo los acepto. Y vuelven otra vez a dar su vocación y vuelven otra vez a hacer algún problema. Entonces, ¿sabes cómo se llama eso? Yo reacciono. Cada vez que yo reacciono, cada vez que tiene una reacción en mí, significa que hago el error real. Práctica espiritual. Es... si yo reacciono ante algo, ya sea con enojo, tristeza, decepción, estoy haciendo el problema real. Entonces, lo primero que tengo que hacer, en vez de estar esperando a ver que ellos qué hacen, cómo me contestan, qué me dicen, ellos me vuelven a atacar, porque si no, entonces tú eres la víctima. Mientras yo mantenga en mi mente, conciba que yo puedo ser la víctima en esta situación, esa es mi parte que yo tengo que atender. Es como terapia. Entonces, la parte que yo tengo que atender es, si reacciono, estoy haciendo el error real. ¿Podrás aprenderte esa frase? ¿Es para tu tarea? Si reacciono, estoy haciendo el error real. Eso, mi amor. Si yo reacciono, estoy haciendo el error real. Una cosa es poner límites claros a los llamorosos, como yo les digo, pero la otra es cuando me doy cuenta que tiene un efecto en mí, quiere decir que hay algo que atender en mí. Puede ser culpa, puede ser una sensación de que estoy muy enojada conmigo, pero como no reconozco que también hubo un error en mí, te estás peleando contigo. ¿En qué te estarías peleando, corazón? Porque dijeron una lucha de poder. Sí, lo que pasa es que la lucha de poder es que mi hijo quiere que se le reconozca como casi dueño de todo el negocio y todo, sin haber trabajado. Son cuestiones de dinero y la muchachita, ella, pues ella sí me atacó el octubre pasado, ella sí tuvo una, o sea, yo no hubiera dicho nada. Muchísimas cosas, que es muy largo, ¿no? Pero sí me atacó ella muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo, claro, todo el mundo me decía, cálmate, no le respondas, no esto, no reacciones. Y al fin caí. Y yo le dije, oye, cálmate, o sea, ¿qué te pasa? Porque es tan grosera. Empezó por aquí, por Instagram, a ponerme mil de cosas, a postear en sus historias que yo era una bruja, que yo era esto. Y entonces yo dije a mi hijo, dile a tu esposa que, o sea, que se calme. Entonces, pues dijo, no, pues no puedo hacer nada. No, es que ha sido una lucha de poderes. Exactamente. Ahí es bien los años. Exacto. Pero, ¿sabes por qué ahorita los ángeles contestaron? ¿Por qué me quieren contestar? Porque anoche tuve un sueño y lo soñé a los dos y me desperté diciéndote perdón. Se llama Mariel. Te perdono, Mariel, Mariel. Y se me ponía su cara aquí. Mucho se me ponía su cara, se me representaba, porque, pues, a veces canalizo, a veces. Este, y, y dice, te perdono, Mariel, te perdono, Mariel, por favor, hagamos las paces. Y en ese momento llega esta llamada. Nada, nada, no hay casualidad. Perfectamente sé que no hay casualidades. Y además comenzaron nuestra meditación inicial del día de hoy, comenzaron diciendo eso. Todos tenemos algo que perdonarnos, dijeron. ¿Qué perdonar? ¿Qué perdonarnos? Que al final es lo mismo. Te perdono, me perdono. Entonces, hoy, dos tareas, corazón, para poder salir, porque se me queda un minuto. Sí. Yo, te perdono como parte de mí, te perdono por lo que nunca me hiciste, porque si, si te perdono por lo que me hiciste, sigo creyendo que te perdono porque me hiciste bruja. Pero si yo sé que no soy una bruja, me da igual que me llamen bruja, ¿sabes? La gente siempre va a opinar con lo que sabe o no sabe de ti, se hace ideas de cómo eres, de lo que haces. Eso, ese es su tema, no el mío. Mi tema es no reaccionar ante algo que yo agarro para hacerme daño. Eso es lo que necesito observar. Entonces, me perdono por haberlo tomado para atacarme a mí misma. Eso es lo que yo necesito perdonar. Y a ti, Mariel, y a ti, Roberto, te perdono y te libero por el rol que les di. Sí, estoy en paz y empiezo a hacer mi trabajo. Cuando tú te, cuando tú hagas este ejercicio espiritual, las cosas empezarán a mejorar, ¿sí? Mira qué respuesta que tengo en tus ángeles, porque en sueños, luego te dicen en la meditación, perdona, libera, y luego te marco yo para decirlo así, mira, de la boquita linda. Yo te perdono como parte de mí. Gracias, muchas gracias. ¿Podrías hacer tu tarea, corazón? Claro que sí, claro que sí, ya empezó desde el sueño. Eso, pues qué bonito que los ángeles te sigan acompañando, mi amor. Te mando infinitas bendiciones hasta encenada, ¿verdad? Hasta encenada, sí es. Bendiciones, Tania, gracias. Ángeles extras para tu hogar. Gracias. Qué bonito, miren, miren nomás usted. Ay, ahí con Arcángel Miguel y todo. Alma, yo como siempre te pregunto, ¿por qué te tocó escuchar esto? A veces, a veces creemos que perdemos el tiempo peleando y discutiendo con alguien en nuestra mente, pero incluso eso, bendícelo, porque eso me está mostrando que ahí dentro de mí, si leíste mi capítulo número 7 de mi libro Renacer, les hablo de este, mira, me están guiando, la pobre imagen de mí, si aún, si aún necesito trabajar en la pobre imagen de mí, entonces sin duda estaré reaccionando. Y no hay nadie, ojo, eh, sartenazo, no hay nadie que no necesite trabajar en la pobre imagen de sí mismo. Hoy te dijeron, en vez de si reaccionas, estarás haciendo ese error real. Recuerden practicantes Cursos de Milagros. Entonces, hoy suelto y libero, te perdono como parte de mí. ¿Le sirve eso? Ahí está, pues se te queda eso, por algo te tocó escucharlo. Entonces, a trabajar con esa idea equivocada, y en un momentito más vuelvo, ya estás aquí en sintonía con Tania Karam. Saludos Venezuela, y ahora sí envíame invitación, por favor, Yolandita, que me salgas. Ahí denle chance, no me manden invitación ahorita, por favor, que vamos a hacer un enlace con la doctora Yolanda, que vamos a una sección que ahora, mira, me ponen sartenazo de hoy. Solo tú, Yolandita, eso, ya te veo. Ay, qué bonito para ponernos enlazarlos aquí desde el corte. Que en unos minutos regresamos al aire en el radio. Ay, me pone aquí muy fuerte el sartenazo, pues sí. Mi querida Yolanda, ¿cómo estás? Hola, Tania, buenos días. Qué gran oportunidad estar contigo. Ay, contentísima. En un momentito más vamos al aire, pero ya para tenerte lista, aquí para entrar. Guapa, guapa, como siempre. Gracias. Tú más. Ahorita que entremos al aire, ¿a poco no? Pues es que noticias malas hay muchas, pero vayamos con las buenas noticias, ¿a poco no? Y aquí aparte vamos leyendo los mensajes que nos ponen para que todas las preguntas y comentarios, échenle la buena vibra, oigan, porque los doctores, bueno, les echan unas preguntas y les ponen, los demandan, les exigen un chorro de cosas, pero aparte me encanta porque es la mera cabeza, es la mera directora, y ahí está al frente. Eso, ya te dicen aquí, buenos días, doctora. Échenle buena vibra a la doctora, por favor. Gracias. Ok, estamos ahí en un comercial, ya lo escuché. Así es que mientras, aquí con sus comentarios, dice, buena vibra que ya te envían. Quiero empezar el programa. Ay, dice, sí, por favor, buenas noticias. No, no saben, les tenemos buenas noticias ahorita. Buenas noticias. Argentina, ¿cómo estás? Y tú métete a tu cuartito y habla donde no te vayan a interrumpir. Gracias por compartir a ustedes. Lupita, Lupita. De ella profesión, no, no saben qué dedicada. Ajá. Saludos hasta Colombia. Ayúdate ya con Lupita para que la... Ya vamos al aire, ya vamos a regresar. Voy a tenerme que ir, José. Vamos a, vamos al aire, doctora, en, en unos segundos, ya. Ajá. Gracias, Tania. Ay, qué... Si me voy con usted. Lista. Sí. Vamos. Gracias. Y ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam, completamente en vivo, haciendo malabares, pero aquí completamente en vivo con todos y cada uno de ustedes. Y hoy quiero inaugurar una sección que se llama, bueno, ya saben, aquí se trata de conciencia y de buenas noticias, pero esta sección de noticias es como, alégrame la vida. Le puse, alégrame la vida, porque, oigan, sobre todo con tantas noticias de miedo y de carencia y de pandemias y de todo, pues es, hay muchas personas que me dicen, es que ya no creen la humanidad, es que puras noticias malas estresan, este, pero es bonito dedicarle tiempo a las buenas noticias. Y yo sé que aquí la doctora Yolanda Cervantes, que hoy nos acompaña en el programa, que es directora médica de vacunas, pediatra infectóloga también, le agradezco muchísimo que esté con nosotros en el programa el día de hoy, y además con buenas noticias, ¿verdad, doctora? Y quisiera que nos contara un poquito, este, de los avances que están haciendo, porque yo sé que muchas personas saben que todo el mundo está buscando la vacuna en estos momentos, pero qué mejor que escucharle de usted, ¿qué avances, qué noticias? Buenos días, doctora. Buenos días, Tania, pues gracias por la oportunidad de platicar este día contigo y con todas las personas que te siguen, porque como tú bien mencionas, en este momento que estamos viviendo estos tantos retos para reinventarnos, para renacer, como tú has mencionado, pues ahora hemos escuchado del desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas en este proceso de enfrentar el reto del coronavirus, ¿no? Entonces, yo quiero compartirte que en este momento hay varias vacunas en desarrollo que con el fin de protegernos a todos los que estamos en el mundo en riesgo de esta enfermedad. Y para ello, hay cuando menos varias decenas de vacunas que se están desarrollando, algunas más adelantadas, lo hemos escuchado en las noticias en Estados Unidos, en China, en Alemania, en Canadá. Afortunadamente, hay mucho en este tema. Yo quiero compartirte que recientemente se anunció también una colaboración entre dos empresas muy grandes que son GCK y Sanofi, y esta es una muy buena noticia porque somos las dos empresas productoras más grandes de vacunas en el mundo, con un objetivo común que es realmente lograr tener una vacuna, o te mencionaba previamente idealmente aquella más de una vacuna. En este caso, se junta la tecnología de una empresa más el sistema adyuvante o lo que ayuda a potencializar la respuesta de anticuerpos de GCK. Y el objetivo es eso, el objetivo es que haya más vacunas para protegernos. Y adicionalmente, quiero contarte que todo lo que se logre de este trabajo, todo lo que pudiera ser inicialmente algún beneficio económico, se reinvierte en investigación y desarrollo para la preparación de futuras pandemias, Tania. Mira, lo que me encanta además, doctora, es que lo que acaba de decir la doctora es algo muy importante. Las dos farmacéuticas más grandes que se dedican a este tema de vacunas, en vez de competir, se están uniendo. ¿Qué mensaje tan bonito, digo yo, para la humanidad? Porque es la no competencia, no rivales. Mejor cooperamos por este bien mundial de estar buscando la salud para todos. Eso es lo que me encanta, este mensaje, porque cuando leí la noticia yo decía, es en serio, porque en todos lados se escucha nombre, el que encuentra la vacuna y se va a ser millonario y demás. Pero aquí se muestra que no, tú tienes esta tecnología, yo tengo la tuya, unámonos. Y me encanta que entonces ver esta humanidad, y está siendo un ejemplo de eso, y a veces ya está nuestra mente tan entrenada para ser siempre víctimas, ver conflicto, esto es malo, las vacunas son malas, que no vemos los milagros. Los milagros que pasa que incluso dos farmacéuticas puedan decir, y además lo que se obtenga se va a seguir utilizando para investigación. Entonces, mantengamos nuestra mente también atenta a las cosas buenas que están pasando. Además, como esto también, porque este también es trabajo de conciencia y de desapego, porque, cuéntanos doctora, por favor, con esta buena noticia que ya nos está dando. Cuando se levante el confinamiento, yo veo muchas personas que están pensando que es así, como que hay ya el 1 de junio, vamos a ir todos a la calle, entonces vamos a ir todos de shopping y vamos a correr por la pradera y demás cosas. Entonces, cómo podemos preparar nuestra mente, que es lo que a mí me interesa, qué es lo que podría pasar después de que ya lleguemos a esta fecha. Sí, Tania, bueno, quiero compartirte que tenemos que ver la vida como antes y después de la pandemia del COVID-19. Y esto realmente va a ser un cambio de mentalidad, de manera de ser, de comportamiento del mundo entero y también de nosotros. Y esta conciencia que tú nos invitas siempre es cada vez más a pensar en lo que hemos aprendido ahorita en términos de prevención, en términos de cuidar nuestra salud, en términos de las medidas de distanciamiento físico. Muchas veces muchas cosas se van a modificar para que nosotros podamos, en el momento que podamos empezar a salir de manera escalonada, de una manera educada, tomando en consideración todas estas medidas que hemos reforzado durante esta pandemia, como es el tema de lavarnos las manos, de estornudar dentro del brazo, de, idealmente, estarte lavando frecuente las manos, utilizar el alcohol en gel. Si estás enfermo, no estar en contacto con personas, con otras personas. O yo a veces les digo cuando platicamos en la oficina, ¿no? No nos hagamos los héroes en el tema de si estoy enfermo, voy a trabajar, ¿no? Idealmente, si estás enfermo, tienes algún problema respiratorio, cuídate y cuida a las personas que están alrededor tuyo. Entonces, sí, vamos a tener varios cambios. Vamos a ver que al volver a esta nueva normalidad, requerirá de una conciencia y de mantenimiento de esta educación que hemos aprendido y que seguramente continuará por mucho tiempo. Y te decía previamente que todo esto que se está investigando también está pensado en futuras pandemias. La más reciente que recordamos es la del 2009 de H1N1 de Influenza. Ahora, ahorita estamos viviendo COVID-19 y no sabemos en el futuro qué va a venir. Entonces, siempre hay que estar protegidos. Mientras más sanos estemos físicos y física y mentalmente, como tú nos dices, eso te ayudará a estar mucho más fuerte para protegerte de cualquier enfermedad que pudiera venir. Y sabes qué es lo que más me gusta, doctora, que lo que mencionas, sigan teniendo estas medidas de cuidado después de este tema de la pandemia, el coronavirus. Ustedes ya están preparando para más, pero ya no volveremos a ser los mismos. Ya no volveremos a ser los mismos porque cada vez somos más conscientes. Incluso algunos que los veo que me dicen, bueno, pero es una medida de control, que si Bill Gates, que si. Otra vez lo mismo. Si mi mente está enfocada en ver lo negativo, siempre lo encontrarán el pero algo. Pero yo lo que veo son cosas grandiosas sucediendo. Veo desde personas. Ayer que mi productora me mandaba una foto desde lo más chiquito, desde alguien que maneja un transporte público, una combi, y que atrás le escribió así con el GIS, este, aquí no pagan los doctores, se suben. Los que no pueden sentir esa gratitud, no solo por los doctores y enfermeras, sino por las personas científicos que se meten a un laboratorio, que están estudiando, que toman las medidas de seguridad, se nos olvida cómo era el mundo antes de las vacunas, antes de pensar que siempre trae jiribilla, algo. Si ya tienen la mente condicionada, siempre hay algo que anda detrás mal, tiene jiribilla. Yo quiero que lo escuchen de las personas que tienen rostro, que son mujeres, que tienen hijos. La doctora fue la primera en inyectar a su hijo. Corrígame, doctora, ¿de qué era? Recuérdeme. Fue del... Eh, vacunar contra rotavirus, que es una vacuna tomada. Fue el primer niño vacunado en el mundo contra rotavirus. Y mis dos hijos recibieron las vacunas. Ninguna madre haría eso. Que tenemos aquí. Es la mamá que le dijo, estoy tan convencida que mi hijo es el primero en tomar la vacuna. contra rotavirus en el mundo. Veamos los grandes ejemplos. Los grandes ejemplos de las personas que arriesgan no solo su vida, dedican su vida para que otros estemos mejor. Y hoy con esta gran noticia que está dando, de que incluso las farmacéuticas se unen en este caso GSK y Sanofi, para encontrar lo más pronto posible esta vacuna. Más o menos, ¿tiene una idea de cuánto podría estar? Sí, Tania. Bueno, lo que se ha hablado es que tomará entre 12 y 18 meses tener nuevas vacunas. En este caso, esta vacuna, después de mediados del 2021, también hay que recordar que esto es un desarrollo acelerado, comparado con el desarrollo promedio de una vacuna que tarda entre 10 y 15 años. Entonces, en realidad, se siguen todas las fases de investigación, confirmando primeramente la seguridad para las personas que participen, porque finalmente la vacuna va a ser aplicada en personas sanas y se espera tener después de la mitad del año del 2021, con un objetivo realmente de protegernos. Y también hay diferentes estrategias de ver cómo se va a hacer llegar la vacuna a todas las personas que la necesitamos en el mundo. Y para ello, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado con diferentes organizaciones. Tú mencionaste el mismo Bill Gates, en el pensamiento de cómo asegurar que la vacuna también tenga una distribución equitativa en el mundo. Y también reforzando estos conceptos de vacunación para todas las edades, porque vemos que aquí los más impactados son las personas de mayor edad o que tienen alguna complicación de salud. Y son ellos quienes normalmente tienen ya recomendaciones de vacunación muy específica, como sabemos, como vacunarse contra influenza, contra tosferina, contra neumococo, etc. Entonces, te digo que viene un cambio en el mundo, en el concepto de prevención y de cómo cuidarnos. Exacto. Y aquí me ponen, me perdí un poquito hasta el próximo año la vacuna. Sí, y eso es muy rápido aún, ¿no? Un promedio de 18 meses, lo que decía la doctora. ¿Y por qué? Porque no van a lanzar algo que no esté probado, que no está. Y qué bueno que mencioné algunas vacunas que se están buscando ahorita, como decía la doctora, en el mundo. España, China, en distintos lugares. Y qué bueno, porque como dice la doctora, pues se requieren muchísimas vacunas para todas las personas en el mundo. ¿Quiénes serán los primeros en tenerlas? Y aquí lo digo por lo siguiente. Liberen expectativas, hagan práctica de compasión, como está diciendo la doctora. Hay personas que son las más necesitadas, los que tienen menos acceso a la salud, y lo determinará la OMS. Pero lo importante es que si seguimos con esas medidas de higiene, de distanciamiento social que menciona la doctora, lo importante es que te sientas seguro acá, primero, ¿no? Mentalmente, apoyando también a las personas que lo están haciendo, y sin prisa. O sea, es lo que yo digo, es no tengo prisa, porque sé que en mi interior estoy sana, y estoy bendiciendo a personas como usted, doctora, que se dedican a tener esta empatía por todos nosotros y por una humanidad. Hoy que usted representa al cuerpo médico de parte de todas las personas en este programa, mi productora, ingeniero de audio, todos los que estamos aquí conectados, por favor, mire, allá está donde está. Gracias. Aplausos a todos nosotros. Gracias por dedicarse ampliamente a ayudar a los demás. Gracias, Tania. Estamos sanos todos, ¿no? Así lo decimos. Si me lo permites, quiero aprovechar para reconocer, te lo agradezco, y sobre todo reconocer a las personas que están también ahora en el frente, en los hospitales, médicos, enfermeras, camilleros, todas las personas que están en el frente directamente con los pacientes, y realmente enviarles, pues, mi reconocimiento, mi agradecimiento, y todas las bendiciones que puedan recibir de Dios para que puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. Que les traigan muchísimas bendiciones y muchísima paz, doctora. En vez de entrenar nuestra mente siempre para ver lo malo, aquí tenemos un clarísimo ejemplo de una doctora, madre y ser humano que yo conozco como se dedica. Bueno, muchísimas gracias por traernos esta buenísima noticia. Esperemos la vacuna para el próximo año, pero antes, sabiendo que nos dan este ejemplo de humanidad, incluso GSK y Xenofi. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy con nosotros. Gracias, Tania. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Y como yo les pregunto siempre, ¿Por qué te toca escuchar esto? Haz tu práctica, haz tu práctica con todo lo que suceda. Mira, puedes creer o no en las vacunas. El punto es que si lo manejaron bien, lo manejaron mal. Yo no sé si te hubieras sabido manejar una pandemia así de repente. Yo creo que aquí está el tema. Te pregunto, ¿Ocupas más tiempo juzgando o pasas más tiempo reaccionando? ¿Pasas más tiempo reaccionando, juzgando que de eso, vean ante lo que te dijeron. Te dijeron, perdona, nuestra segunda llamada tuvieron que ver con, ¿Reaccionas fácilmente? ¿Ante qué reaccionas? ¿O pasas más tiempo juzgando, encontrándole el hilo negro o bendiciendo, sintiendo una masiva gratitud? Porque hoy, hoy te dicen, acepta ayuda. Si no sé aceptar ayuda, desconfiarás siempre, desconfiarás siempre incluso del que te quiere ayudar. Si el ego te hace dudar del que te quiere ayudar, se asegura de que siempre te sientas solo, de que siempre te sientas con miedo a confiar. Si no confiamos, no podremos amar. ¿Qué eres tú, si no un amor perfecto en esta tierra? Hacer la práctica y ya volvemos. Estás en sintonía con Tania Cara. ¡Ay, sartenazos! Me pone Raquel, muchísimas gracias. ¿Cómo puedo recibir tu llamada? Que ya lo vamos a hacer en un momentito. Le das un irte a la conversación, te sale en el mensajito y regresando de este corte, vengo con sus preguntas justamente. Vamos a ver a quién le toca llamada el día de hoy. Además, ustedes ya saben que a partir de las 12 voy a estar haciendo un maratón de preguntas y respuestas. Ay, dice, gracias por responderle a los que están diciendo que no existe siempre con palabras de amor. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Yo solo digo lo que creo y que siempre ante lo que sea podemos reaccionar con amor. Eso es lo que quisiera. Puedes estar o no de acuerdo. Está muy bien. Pero no tenemos por qué agredir a nadie que además él está dedicando su vida y su trabajo por alguien más. Y yo respeto mucho eso. Que Dios me los bendiga mucho a ustedes. Vamos a ver quién va a querer la pregunta, pues. Mándenme. Para el siguiente bloque. Ok, ya me está diciendo aquí. Gracias, Yanni. Ya te escuché. Tenemos. Wow, dice, yo en verdad hemos el mensaje de comparación y enfoque de paz. Sí. Sí. Muchos sartenazos hoy, dice. Es que no hay razón para agredirnos. ¿Por qué te agrediría por pensar distinto de mí? Eso es lo que yo creo que tenemos que entender también como humanidad. Excelente, dice. Así es. Respeta a quien se esfuerza. Se están esforzando por ti. ¿Por qué había de agredirlo? Mucha paz, mucha paz. Esa es la práctica. Y aparte te estuvieron diciendo por qué reaccionas tan fácil. Siempre es un enorme placer recibir tus sartenazos. Se reciben con amor. Muy bien, Celene. Ok, ya vamos a ir. Ay, gracias, Rodrigo. Gracias. Que hoy nos vemos hermosos. Muy bien. Vamos a ir al aire. Mándenme su invitación. Estamos por entrar. Tres, dos. Y ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Y vamos a ir a una siguiente llamada. Yo como siempre preguntándote por qué te toca escuchar esto. Démosle tiempo acá a personas. Tenemos siempre oportunidades. Y creo que ya tengo a alguien aquí en la línea porque se ven por ahí. Hola, hola. ¿Quién eres? Ay, hola. Soy Michelle. Hola, Michelle. Te saqué de la cámara. O sea, me encanta porque ahora desde que hago llamadas por Instagram los cacho. Ya ven lo que hay pararse temprano para hacer el programa. ¿Cómo estás, Michelle? Pues súper bien. Pero... ¿Súper bien? Ay, no me imaginé que me fueras a contestar, pero qué bueno que entró. Así es la vida. Si lanzan una pregunta, yo les digo, siempre nos están contestando y aquí estoy, mira, poniendo mi mirada en ti, toda mi disposición. Así es que dime, por favor, cómo puedo ser de servicio. ¿Qué preguntito tendrías para mí? Pues muchas gracias. La verdad es que en contexto como breve, esta semana tomé el curso de... el curso de en línea. ¿De la abundancia? Así es. Ay, mi curso uno. Muy bien. Sí. Hashtag tú muy bien. Buenísimo. Y justamente el Mentions del jueves, pues salió el tema de... pues de... de hacer todo diferente, de finalmente crecer como un árbol, de verlo de otra forma. Y la verdad es que justamente a inicios de febrero, pues yo dejé de trabajar en donde estaba. y he tenido varios negocios en donde quiero... pues quiero crecer. Y que ha sido fácil, prácticamente como mi sueño de toda la vida, tener unas empresas, tener negocios. Pero pues no jalan o fluyen y... y... pues van... van... Ahí estoy como nervioso. Ay, perdón. No, no te preocupes con eso. Este, va como ligado con lo del Mentions, de pues quieres crecer y hay que crecer en todos los aspectos y como un árbol y extender tus ramas y extender tus relaciones. Y la verdad es que ahí como en pregunta clara y concreta y muy puntual, pues la verdad es que me gustaría saber pues qué me falta como para despegar, qué me falta o cuál sería como lo que tengo que aprender para... para que se materialice y se concreten los proyectos que estoy emprendiendo. Principalmente son negocios en e-commerce que pues es lo que ahorita está... que también va en... junto con pegado con otro Mentions que decía pues sabes que tienes que hacer algo que es completamente nuevo y diferente a lo que venías haciendo, ¿no? Y eso está muy bien. Tres mensajes ya llevo para ti, Michelle, permíteme. Gracias. Con muchísimo gusto. Lo primero que me dijeron es y recuerda que a través de ti, Michelle, el día de hoy nos dan mensajes recordatorios, antenas o para todos. Lo primero que me dijeron fue creer en ti. Fíjate cómo incluso lo primero que me dijiste es no puedo creer que me estés llamando. O sea, cuando nosotros pedimos ayuda como tú lo estás haciendo, la respuesta siempre llega, siempre. Es como les decía, el árbol no se pone a pensar si mañana a ver si sale el sol o a ver qué temperatura habrá y me estreso. Lo considero seguro que con el clima que haya, yo Eva Trueno relampaguee, lo que yo hago es crecer. Si tuvieras esa certeza, si confiaras tanto en ti y con los dones que ya te fueron dados, entonces no podrías disfrutar más. Pero te estás estresando con tu crecimiento. Es como si fueras un árbol estresado por crecer, lo que me dicen. De hecho. Segunda frase que dijiste. De hecho. Ya ves que bien te conocen. Dijiste. Tienes que crecer porque no, no tienes que crecer. Otra vez, sé como un árbol. No tenemos, el árbol no tiene que crecer. Solo permite el crecimiento. Si yo ya me siento merecedora, merecedor de crecer, merecedor de esa abundancia, entonces no me estresa crecer, entonces entiendo que no tengo que crecer. permito el crecimiento, que es lo único seguro en mi camino, lo único seguro en mi futuro es que voy a crecer. ¿Por qué? Porque lo merezco y es lo que hace el árbol en esta práctica espiritual. Y la tercera reflexión, el tercer mensaje que tienen para ti es el siguiente. ¿Cómo te estás preparando? Ok, si ya acepto que voy a crecer, si ya permito el crecimiento, ¿qué puedo hacer para divertirme más si ya tengo claro que voy a crecer? ¿Cómo me divierto más? No, ¿cómo me estreso más? ¿Te está estresando esto de crecer? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya ves cómo sí te conocen. Entonces, en vez de estresarme, ¿qué puedo hacer para hacerlo más divertido, Michelle? Ok. Dime tres cosas que podemos así trabajar ahorita. ¿Cómo lo podría hacer más divertido? La verdad es que creo que como haciéndolo, poniendo música, digo, como relajándote, no sé, también hacerlo más fácil, ¿no? No buscarle como tanto el inventar la rueda y digo, no sé, creo que ahí para esa parte de hacerlo más divertido luego también se me complica, o yo me lo complico porque se me complicaba cada día es más fácil. Cada día es más fácil, exacto. Pero sí, o sea, creo que como poniendo música, como haciendo un poquito más relajado y no tan estricto y cuadrado, ¿no? Fíjate, Michelle, ahí te va. ¿Cómo lo puedo hacer más divertido? Haciendo lo que más te gusta. Cuando hacemos trabajo, todos tenemos partes que a lo mejor nos gustan más que otras, ¿no? O sea, si voy a hacer un programa de radio, claro, hacer toda esta conexión y este tenderete, a lo mejor no me encanta, pero llega el momento del radio y sube, sube al máximo. Pero entiendo que es parte de, y lo tomo con esta filosofía. Sin embargo, te comparto, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? De sorpresa, le llamé a alguien y le di una terapia que en algún momento le había ofrecido y hice esa llamada y la persona igual no lo podía creer, pero yo sé que la felicidad de mi hermano es la mía y cuando tú dices y comerse es lo de ahorita, no, no sé si sea lo de ahorita, pero lo que sí sé es que si te olvidas de hacer lo que más te gusta por lo que está más en tendencia, entonces dejo de ser quien soy. Esto se vuelve algo súper profundo, Michelle, porque es ¿qué te hace? ¿qué hace a Michelle ser Michelle? ¿qué hace a Michelle ser tan feliz? ¿qué es lo que hace al árbol sentirse extendido y dando frutos? Esa es la pregunta que se te queda de tarea porque en realidad crecer es algo simple. Les he unido varios mensajes. Nos dijeron los ángeles, simplifica tu vida, primer mensaje, y crecer como un árbol es sencillo. ¿cómo lo puedo hacer más sencillo? ¿podrás hacer tu tarea? Sí, lo voy a hacer. Y te llevas esa preguntita, ¿cómo puedo hacer la felicidad de mi hermano la mía? Encontrarás más fácil la respuesta. Muchísimas gracias, Tania. Ahí tienes tres tips que te dejan mensajes de reflexión en tus ángeles. Súper mensaje y súper sartenazo, también. Y súper sartenazo. Pues lo dejo que se vaya, usted se regrese con la pijama y con los hijos por ahí o lo que sea. Sí, muchas gracias. Me he puesto en mi corazón y te estoy deseando lo mejor. Ahí viene el curso dos, así es que si ya hiciste el uno, luego les voy a contar, pero vas a tener ahí acceso a un club. A todos los que hagan los cursos les voy a dar asesoría. Salgan adelante, hagan sus nuevos negocios. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tania. Bendiciones. Divino corazón. Muchísimas bendiciones. Bye. Gracias. Mira, dicen que ya le cambió la cara a Michelle, que ya sonríe. Sí, claro. Gracias. Y yo te pregunto como siempre, ¿por qué te tocó escuchar esto? Qué bonito es lo bonito, a veces nos hacemos muy complicado el amar, el crecer. ¿Te lo estás haciendo complicado? Ay, dicen, guau, me cayó el 20 completito. Pues ya volvemos, estás en sintonía con Tania Karol. Ay, qué bonito, pero qué bonito mensaje, me encanta. Ya ni tú me dices, ahí la llevamos. Ya vamos al cuarto bloque, ya no nos acaba el programa, pero ¿cómo tan rápido? ¿Cómo así? A mí se me pasa volando esto. Y un segundito. Oye, está bueno, qué cosa. Estoy aquí. Y esas tres. Ay, qué cosa con los sartenazos, ¿verdad? Ay, qué hermoso ver la cara de Michelle, cómo le cambia. Mensajes bonitos y positivos, claro, Pau. Dice, me llegó el sartenazo, Cindy. Eso es lo de hoy. Mega sartenazo para mí. Muchísimas gracias, Brisa. Pues sí, ¿quién dijo que era complicado? Es como cuando llegan al curso de del amor que doy, cuando doy el curso cuatro, y les digo, a ver, ¿quién les dijo que el amor era difícil? Pero ¿quién, cuánto, dónde y por qué? El amor es lo más sencillo. Los complicados somos nosotros. Pero el amor es lo más sencillo. ¿Qué es donde lo puedes volver a ver? Pues este se graba, se queda en mi Instagram y ya se los voy a subir a mi canal de YouTube que sé que me lo han pedido mucho. Nada más que quiero que me dé la vida. Ahí dice, fuertes mensajes el día de hoy. ¿Se puede tomar el curso dos de abundancia? El curso dos no es de abundancia. El uno es de abundancia. El dos es de inteligencia emocional. Entonces, todas son áreas de nuestra vida. Entonces, como somos seres integrales, por eso les hago siete cursos y con todas las áreas cubres, ¿no? Porque puede ser una persona con mucho dinero, pero con muy poca inteligencia emocional. ¿Qué hago, Yanni? ¿Me da tiempo de otra llamadita? ¿Tú me dices? Ah, ya te leí. Gracias, mi Yanni. Ok. Vamos a la última llamada y nos vamos a la reflexión final. Perfecto. Vamos a ir a nuestra última llamada de hoy. Ok. Y ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Ya estamos de regreso completamente en vivo y vamos a ir rapidísimo a nuestra última llamada del día. Mándame quien quiere porque además recuerden que a las dos el día de hoy, más o menos, quien esté suscrito a mi canal de YouTube, voy a hacer un maratón de preguntas y respuestas. ¿Tú quisieras hacerme una pregunta? Le voy a dedicar una hora completita. Lo único que necesitas hacer es estar suscrito a mi canal de YouTube. Dale a la campanita para que te avise cuando comencemos. ¿Tú sabes? ¡Ay, es en serio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabes cuál es la probabilidad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Madeline. 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 ¿Lo dije bien, Madeline? Sí. Mi amor hermosa. ¿Cómo puedo ser de servicio el día de hoy? La pregunta es más para mi mamá porque ella es la que me guió a ti hace muchos años y la pregunta que sé que es algo que le da mucho dolor a ella es que ella quiere saber cuándo va a regresar mi sobrino de México. Está en el extranjero. Estamos nosotros en los Estados Unidos. Tú estás en Estados Unidos y lo que quieres saber es... Gracias. ¿Cuándo va a regresar tu sobrino a Estados Unidos? Es la pregunta. Sí, básicamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oye, dime una cosa. Sí. ¿El árbol sabe cuándo va a salir el sol? No, no sabe. ¿El árbol sabe si va a llover mañana? No. Dime qué diferencia hace saber si va a ir a Estados Unidos porque eso es de lo que sí tenemos que hablar. El cuándo, el tiempo es algo muy relativo. La pregunta es ¿por qué hoy no puedo ser feliz? Hablemos de eso. Sí. ¿Hoy eres feliz, Madeleine? Yo sí soy feliz pero sé que esto le trae mucho dolor a mi mamá. Ok, vamos a ver. Su nieto sería, ¿no? Sí, su nieto. Su nieto. ¿Por qué? ¿No puede entrar a Estados Unidos o qué? Sí lo pueden traer nomás que mi hermano no tiene el dinero ni el tiempo para cuidarlo. Es que es un niño que presenta con autismo y creo que para mi hermana se le hace muy trabajoso poder llevarlo a sus terapias y necesita más dinero para poder cuidarlo acá. ¿Y ella está en Ciudad de México? No, ella también está acá. ¿Su hijo está en México y ella está en Estados Unidos? Sí. Ok. ¿La razón por la cual no puede estar en Estados Unidos es? ¿Por falta de dinero? No, básicamente el dinero. Ok, mira. Qué genial, Alejandro. Tú estuviste la semana pasada, ¿verdad, Medina? Sí. ¿Cuál es la probabilidad? ¿De verdad? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, es que de verdad. Yo te hago esas preguntas porque yo siempre me paso diciéndoles lo importante es que se hagan las preguntas poderosas para tener las respuestas poderosas. Sí. La primera pregunta es ¿Mi mamá qué hace aparte de su fin? La voy a decir así. ¿Y mamá qué hace aparte de pensar en eso? ¿Qué hago? Cuando no estoy sufriendo, ¿qué hago? Contéstame ahí rápido, Madeline, porfa, que me quedan unos minutos. Cuando no está sufriendo, ella está trabajando en su práctica espiritual que le hace muy feliz leyendo de Los Ángeles, aprendiendo, pensando positivo. Entonces está teniendo el entrenamiento que necesita. Si yo hago tanta práctica espiritual, ahí está el tema. necesito práctica. Si no, ¿cómo sabría que he aprendido algo? Entonces bendigo esta experiencia porque esta separación en mi mente, esta separación física, no es una separación real. Tremendo sartenazo ahí. Dos. Mamá, que no puede tener a su hijo cerca, ¿qué edad tiene el hijo? Tiene siete años. Le cambié la pregunta, nunca respondo. No, respondo la causa de lo que realmente nos hace infelices. Estoy contestando. Sí. Si yo les digo, a ver, ojo al que me puso eso, si yo les digo, en dos meses, en un año, dime qué aprendiste si nada más te contesto eso. Las personas que nos dicen estas profecías y si yo te dije en un año, realmente no te doy el aprendizaje espiritual. Por eso estoy diciendo eso, observo lo que no alcanzo a observar de mí. Ah, bueno, entonces si quiero práctica espiritual, práctica espiritual te están diciendo. Para la mamá, su hijo, me dijiste que tiene qué edad. Siete años. Siete años. Entonces está en una gran práctica de desapego y podemos todos los que estamos aquí en esta comunidad orar por ella porque ahí está nuestra práctica espiritual. Pedimos por ella porque porque si no es como si les dijéramos a Los Ángeles esto es lo que necesito que me contestes como un cojero automático pero no importa que esa respuesta no sea lo que necesito para crecer, para ver lo que no alcanzo a ver de mí. ¿Sí? Y el que tú hagas esa pregunta quiere decir que tú estás bien, Madeline. Sí. Entonces, qué bonito ejemplo porque esto es parte del aprendizaje. Yo estoy bien y la alegría de mi hermano es la mía y eso siempre hay que resaltarlo. Sí. Porque me duele mucho ver a mi mamá sufrir. Claro, mi amor, te entiendo, pero no reacciones. Todo este programa nos dijeron ¿y tú por qué estás reaccionando? ¿Reacciono por el dolor del otro? ¿Reacciono ante el enojo del otro? ¿Reacciono ante la incredulidad del otro? Yo no reacciono. Le voy a poner atención a la causa. Y sé que todo está sucediendo por una razón importante. Se volverán a reunir. Falta tiempo para que se reúnan. Sí. Va a tomar tiempo. Eso es sin duda. Pero si nada más decía eso, iba a decir muy poquito de lo que podía decir. Va a tomar algo de tiempo, pero sin duda ella necesita creérsela como le dijimos a Michelle. y él tiene ese derecho de tener. Sí. ¿Y qué ángeles acompañan a mi mami? Arcángel Rafael totalmente. Rafael y Miguel. Sí. ¿Le piden mucho Arcángel Rafael? Sí, y a Miguel. Muy apegada a Miguel y Rafael. Pues ahí está. Ahí están con ella, corazón. Tengo que irme a la reflexión ya, pero te mando muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones. Gracias a la doctora Yolanda que nos acompañó también ante la confrontación. Cierro con esta pregunta para ti. ¿Tú cómo vas a reaccionar? En YouTube nos vemos a las 12 del día y recuerden que ahí viene el curso 2. No se pierdan la seriación. Curso 2 ahí viene esta semana se va a subir. Todavía va a seguir ahí la promoción para que no se lo pierdan. Disfruten la abundancia de su estado natural de ser. Que tengan precioso fin de semana. Los quiero. A las 12 los veo. Bueno, si les va a sonar la campanita a los que estén inscritos para entrar al grupo. ¡Ay, qué bonito! ¡Cuántos ángeles aquí! Gracias, Pati, Elizabeth. Gracias, ¡Ay, qué bonito!